Sobre 10, Pokémon 151, japonés, caja 1 Estoy a la mitad de la caja Tiene buen pool rate, pocas repetidas Muy buena expansión Último sobre que abro el día de hoy Vamos a ver que tal Ossi, Midoran, Squartor, Yiglipov No recuerdo en Mumbai Mewk Y menú monta Bueno, si todos suscríbanse y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!